...de datos cuantitativos, estos softwares también nos permiten hacer el análisis de datos cuantitativos. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, pues se tiene que estar de acuerdo con la hipótesis, con el objetivo que se planteó, ¿sí? Y entonces, pues, cada uno de esos softwares que vayan a ustedes a utilizar, uno de los que deben saber, son las instrucciones, si bien no se van a van a ver especialistas en el softwares, bueno, por lo menos aprendan cuáles son las instrucciones que se deben de ver a cada uno de estos programas, cuál es el procedimiento que le van a pedir, pero sobre todo, y lo más importante, cuáles van a ser las salidas que van a... ...miren, para que se den una idea. Yo utilizo el SAS, ¿ok? Entonces, vamos a ver si tengo aquí a la mano. Fíjense. No tengo el SAS de aquí en esta computadora, pero bueno, estas son las órdenes que se tienen que arreglar, por ejemplo, cuando se va a capturar en un programa estadístico como el SAS. Entonces, ¿ok? Entonces, tienen que poner el nombre de la base de datos y las variables, la repetición. En este caso, estamos con variables de tiempo. Está la repetición. Y las micras. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos repeticiones, el tiempo, el valor de área, el valor del conteo y el valor de las micras. Entonces, ¿no? Entonces, se meten todos los datos, se meten todos los datos, bla, 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 bla. Esto se captura ya sea a uno a uno, a mano, o se captura en Excel y ya nada más lo copian y lo pegan al SAS, ¿ok? Y al final, ponen ustedes las órdenes. Ustedes me dirán que carambas es todo esto para cualquier cantidad de manuales, ¿sí? Que nos dicen cuáles son las órdenes que tenemos que meter, dependiendo del tipo de análisis que se vaya a hacer. El análisis que ustedes están viendo aquí es un análisis de medidas repetidas en el tiempo, ¿ok? Les repito, no voy a desgastarlos en temas de estadística cuando esta materia... Pero, bueno, es las órdenes que se ponen, por ejemplo, un modelo, un procedimiento estadístico de orden y esto, que contiene las fijas y variables, este, ¿vale? Y que tiene como co-variable la variable de tiempo. Y, bueno, y lo más importante de todo, pues, es entender qué es lo que sale de la salida del análisis estadístico. Entonces, si regresamos a esto, les digo que no es necesario ser un especialista, simplemente con saber, con saber cuáles son los procedimientos, el manualito o el instructivo de las órdenes que se deben de llevar, ¿sí? Y adelante, este, entender, entender las variables. Mi recomendación, mi sugerencia, mi experiencia es siempre, 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 aunque ya sepas qué es lo que quieres estudiar, aunque ya sepas cuál va a ser el modelo estadístico que vas a utilizar, o el diseño estadístico que vas a utilizar, siempre, 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 es bien necesario hacer un análisis básico de la información. Análisis de estudios, medias, modas, varianzas, si aplica medias acotadas, medias ponderadas, desviaciones estándar, varianza, curtosis, etcétera, todo lo que van a ver en su curso de estadística. ¿Por qué? Porque luego hay, cuando metemos a comparar todos contra todos en los tratamientos, hay algunas cosas que se nos pueden estar ocultando, o que no sean tan visibles a la hora de que el resultado final del procedimiento termina, y siempre nuestros datos descriptivos nos ayudan mucho a la realidad. ¿Ok? Bien, acuérdense que si vamos a hacer inferencia, los datos vienen de una muestra, y que esa muestra tuvo que haber sido estadísticamente representativa, para entonces poder inferir, ajá, poder inferir sobre la población. Permítame un segundo. Bien, entonces, pues tenemos los análisis paramétricos, los análisis no paramétricos, y una nueva que no habíamos hablado hasta este momento, bueno, sí les había hablado yo del análisis de correlación canónica, una nueva que son los análisis multivariados. Por ejemplo, en los análisis paramétricos, pues tenemos los típicos, el análisis de varianza, ¿ok? Pero tenemos otros, como los coeficientes de correlación, o análisis de correlación, regresión lineal, regresión lineal simple, regresión lineal múltiple, inclusive puede ser regresión cuadrática, o regresión no lineal, este análisis que contemplan la prueba de T, este... Ah, este es muy bonito, este análisis es muy bonito, la prueba de diferencia de proporciones, y el típico análisis de varianza, análisis de covarianza, para los análisis paramétricos utilizan, bueno, pues, este... pruebas de Higgs, pruebas de... de Bartlett, que es una prueba de homogeneidad de varianza, estas, este, coeficientes de Peirman, coeficientes de Kendall, coeficientes de rangos, de proporciones, de rangos y proporciones, este, pruebas de Juman Whitney, aunque ahí no aparece, pruebas de, este, este, ¿cómo se llama la otra? Juman Whitney, este, Ramon Coxon, bueno, bueno, es toda una ciencia, para que me entiendan, es toda una ciencia, el análisis estadístico, ¿no? Y entonces, el resto del texto, por si ustedes lo quieren leer, yo no le voy a invertir tiempo a esto, es la decisión, no, cada uno de ellos, cómo se tiene, tienen que preparar en el programa estadístico SPSS, ¿ok? Fíjense, qué es lo que se tiene aquí, pues, la verdad, o en el Minitab, o inclusive, este es, para que, bueno, para que se familiaricen, este, ¿qué? Cuánta ya, algo que se tiene aquí, con todas las luces, ni tampoco los voy a poner a hacer análisis estadístico, ¿no? Estos son los resultados, por ejemplo, ¿no? Una prueba de, prueba de, un análisis de frecuencias, esto es una, prueba de, estos análisis de porcentajes, ¿ajá? Aquí está, análisis de frecuencias, no les voy a enseñar a hacer esto, porque no le corresponde a esta materia, ¿ok? Esto es un público no de frecuencia, en fin, etcétera, 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 ¿ok? Si quieren, lo que sí podemos revisar son los recuadros, para que nos den una idea de lo que es cada una de ellas, y así cuando lleguen a este, a su clase de estadística, pues no lleguen tan, tan, tan desvariados, ¿no? ¿Ok? ¿Vale? Y bueno, que para EF, entonces, solamente, nos vamos a quedar hasta metodología, ¿no? Y, perdón, metodología, que involucra el análisis estadístico, pero pues ya el análisis de resultados, pues no, porque no vamos a tener, este, resultados, ¿no? Bien. Si alguno de ustedes, está, está, que hagamos algún eje, ejemplo, de correlación, o de regresión, pero con todo gusto lo podemos hacer, pero estoy más interesado, en que en el tiempo que nos está quedando, que es bastante, se dediquen a terminar, bien y bonito su protocolo, ¿ok? Bien. La siguiente parte es, ¿cómo se presentan los resultados? Bueno, pues los resultados se presentan en cuadros, se presentan en gráficas, ¿sí? Y estos resultados tienen que ir acompañados, de un pequeño texto explicativo. Hay gente, hay revistas, que juntan tanto el, resultados y discusión, y hay otras que piden, por un lado los resultados, y por otro lado, la discusión. ¿Cuál es la diferencia? Pues ninguna, simplemente que uno lo trae junto, y el otro lo trae separado. ¿Cuál me gusta más a mí? Pues ninguno, porque depende a qué revista lo estoy yo mandando, son las normas editoriales de la revista, y así es como se, se tiene que presentar, ¿ok? bien, pues entonces, este, los resultados se presentan, les dejenme ver si hay, vamos a ver, vamos a buscar, por esto vamos a, vamos a trabajar con, vamos a trabajar mejor con artículos, los resultados, déjenme ver si tenemos a la mano, por ejemplo, ¿dónde estás? por ejemplo, este es un artículo, que me publicaron en enero, ajá, ok, fíjense como viene, el formato de la revista, lo pide así, ajá, pide una introducción, pide materiales y métodos, y fíjense como pide aquí, resultados y discusión, entonces de acuerdo a, como se había, ayúdame, Ok. De acuerdo a cómo venía la metodología, si se fijan en la metodología, nosotros planteábamos cómo habíamos trabajado con los productores, qué es lo que estábamos buscando, el modelo matemático, cómo se hizo el modelo matemático, para responder dos preguntas. Tendríamos que irnos a revisar cuál es el objetivo. El objetivo de este trabajo era construir un modelo matemático que permitiera evaluar la sustentabilidad social desde sistemas de producción de leche de pequeña escala. Ok. Y entonces aquí están los resultados. Viene una, lo que les decía yo, siempre los datos descriptivos, una breve descripción de lo que fueron las variables descriptivas, en este caso de los productores y de las unidades de producción, la definición de las variables utilizadas en esta investigación, los datos que ayudan a entender qué es lo que significa tecnología de la granja, precio del litro de leche, acá. Y entonces empieza a venir la descripción a manera literaria, a manera de texto, de todo lo que ha sido lo que ha sido los resultados. Y se presentan los dos modelos, ¿no? Los datos importantes, las estrellitas que significan la significancia estadística de cada uno de ellos y siempre acompañado de su error estándar. La explicación del modelo, manera de texto, y la otra variable que es el otro modelo matemático, que es este, el modelo SR, igual, con su descripción, con su, como aquí se junta, como aquí se junta, este, este, porque aquí se junta, tanto los resultados como la discusión, entonces viene, por ejemplo, en la tabla 3 se presentan los resultados de tal cosa y aquí empiezan a ver la discusión. ¿Por qué es la discusión, chicos? La discusión es, ¿por qué no llegaste temprano por mí? ¿Por qué llegaste? No. La discusión es, se le dice con tus pares académicos, es decir, otros científicos y otras investigaciones que hablan de temas similares o que pueden servirte para comparar tus resultados, este es el momento en el cual se tienen que poner y se tienen que comparar con lo que tú hiciste, ¿no? Entonces aquí están los resultados del modelo 2, que es el modelo SR, igual, sus valores de, de, de significancia estadística y sus errores estándar, ¿ok? Y finalmente terminamos con las conclusiones. Bueno, este es un, este es un modelo, déjenme ver si tenemos otro por allá en la mano que pudiéramos, que pudiéramos estar utilizando, ¿no? A ver, vamos a ver. Este, por ejemplo, este, fíjense cómo el resumen se pide de manera diferente, ¿no? No verá como el otro, ¿ok? No verá la revista, etcétera, etcétera. Sí, aquí está Papi el rey, ¿no? Y se presenta ahí. Y se presenta, bueno, la introducción, el método, ¿dónde está el piche? No, no, no. La introducción, el método, ojalá, se describe el método y los resultados. Como pueden ver aquí los resultados y la discusión en esta revista están separados, fíjense. ¿O no? Sí, ahí está. Están separados. Primero los resultados y después la discusión. ¿Cómo se presentan los resultados? Bueno, pues a manera de texto, bla, 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 se hace referencia a una tabla. Ahí está. Tra, 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 tra. Se hace referencia a unos gráficos. Ahí están. Tiki, 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 tiki. ¿Ok? Y después se discute con los pares académicos, con los otros autores de la que han realizado trabajos de esta naturaleza y finalmente se concluye. Ah, bueno, finalmente no. Finalmente las referencias bibliográficas. ¿Qué es lo que le va a estar haciendo falta con respecto a un artículo publicado a nuestro protocolo? Bueno, pues que al final ustedes van a tener que poner un cronograma de actividades en donde van a decir qué actividades van a hacer, en qué mes, ajá, y este, y un presupuesto. Tendrá que hacer una hoja de presupuesto diciendo cuánto van a necesitar para fotocopias, cuánto van a necesitar de laboratorio para hacer sus pruebas de laboratorio, etcétera, 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 etcétera. ¿Ok? Entonces, esto igual me lo gringo. Se presenta manera de tablas, se presenta manera de gráficos, se presenta manera de texto. Así es como, así es como se presenta este, esta parte. Y déjenme nada más, me voy a ir rápido a las pequeñas diferencias que tiene, que algunos dicen que son muchas, otros dicen que yo digo que no, que tiene este, cómo se realiza un análisis para que vean la diferencia. La cualitativo, aquí está. Recolección y análisis de datos cualitativos. Fíjense. Vamos a nuestro gráfico. ¿Cómo se hacen los datos cualitativos? Bueno, pues se hacen prácticamente igual, ¿no? Simplemente que... No, espérate, esto no. ¿Cómo se llama esto? Y análisis, ¿no? Sí. Y análisis de datos cualitativos. Se hace exactamente igual, ¿no? Se utilizan también software, ¿ok? ¿Y cuáles son las cosas importantes? Las herramientas principales. Bueno, pues miren, ahí lo dicen. Mitácora de campo, observación, entrevistas, grupos de enfoque, documentos, biografía. Todo esto también se utiliza en los análisis cuantitativos, ¿ok? ¿Qué tipo de programas? Bueno, ah, miren, estos son programas que no teníamos, que no habíamos mencionado arriba. Pero aparte de los de arriba, se utilizan también estos de acá. No conozco ninguno de estos, se los digo abiertamente. El Atlas TI, el Decision Explorer, el Ethnograph, por el nombre, pues se ve que es un programa etnográfico, ¿ok? Y bueno, ¿qué se requiere? Acuérdense que al ser cualitativos tenemos observaciones como hombre-mujer, alto-bajo, rojo-negro, este, mucho-poco, mediano. Entonces esos números hay que codificarlos. Y para codificarlos, pues tenemos que utilizar, pues una escala, ¿no? del 1 al 3, o podemos tener, no lo tengo aquí, y a lo mejor, déjenme ver si lo tengo de pura suerte para enseñarles un análisis de codificación que hicimos. No, no está, no se llama este pendejo. Se llama Miguel. Miguel. No, no lo tengo aquí, este, a ver, o Cintia, ven alguna Cintia, no, ¿verdad? A ver, vamos a poner Miguel. Sí. No, pues no hay nada. Te decís de Miguel Ángel, no, pero se buenas. A ver, Cintia, a las que no sé si es Cintia, sí. No, 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 aquí está, no, chico, este. Entonces, perdón. Hay que darle una codificación, a los valores que tenemos, que tenemos utilizados. ¿Cómo se presentan? Pues se presentan iguales, chicos. Se presentan, este, este, a manera de resultados, se presentan las, este, a manera de texto y se presentan, y se presentan las, las tablas, ¿ok? Vamos a ver si, déjenme a buscar, vamos a meternos acá. Entonces, es una de las plataformas de, de, más poderosas, ¿no? De revistas científicas, vamos a entrar a la... al Journal do Floral Studies que son una de las revistas más pesadas de terminar de, de, este... de análisis social, ¿no? Vamos a ver este, está aquí cuando ven este letrerito verde es que pueden acceder a él no cuando no lo tiene como por ejemplo este no podemos acceder más que al abstracto vamos a entrar a ver de qué se trata en la región de puebla pinta el pinter guarda que este güey es muy conocido y los de máquinas es el pintero guarda desde la escuela de sociología no sé dónde estados unidos el andrea sandoval fue la que hizo este resultado de una tesis de la escuela de ingeniería de la universidad de austin texas habría que ver que las tres estrellas son estos son de la universidad de texas bien vamos a ver cómo presentan su introducción la revisión de literatura materiales y métodos que lo llaman ellos métodos y igual vean cómo presentan sus resultados igual una tabla donde hacen la descripción de las variables que ellos analizaron utilizaron datos en cuatro colonias en cuatro comunidades aquí está la población de cada una de las como una población entrevistada de cada una de las comunidades y ahí están los resultados un mapa para que te des cuenta donde chingados es eso los resultados que se aplicaron con respecto a la a la encuesta en los hogares y vean igual otra tabla igual no las cuatro comunidades y lo descriptivo cuál es la diferencia entre este tipo de bueno hacen este tipo de caracterizaciones no es de pero lo que no lo voy a hablar no lo valer ahorita pero 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 miren nada más esto, entonces son artículos de altísimismo componente teórico, se fijan, hojas y hojas y hojas y hojas de componente teórico, y luego aquí hacen propuestas de no sé qué y no sé cuánto, déjenme lo copiar, pero bueno, tienen trabajos teóricos y cualitativos muy 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 fuertes, ok, y básicamente chicas, chicos, eso es todo, digo de muchas cosas que se nos quedan en el tintero, pero que no voy a invertir tiempo en ellos, pues porque corresponden a otras cosas que ni siquiera están en el programa, y ya en varias ocasiones, no les voy a decir quién, pero en varias ocasiones los directivos de la facultad me han dicho que los estudiantes se han ido a quejar porque les doy más cosas que las que aparecen en el programa, entonces, no sé, no sé, así como que volteé, no, entonces, este, pues nada entre risa y tristeza, no, este, pero, pero bueno, sale, entonces vamos a aprovechar el tiempo que nos queda para trabajar sobre uno de los temas, este, que hace falta ver, que es, pues el famoso método científico, ok, entonces, que agarremos, ¿no?, el método científico lo van a encontrar de miles de maneras, este, como quieran, aquí dice que son siete pasos, para mí son cinco pasos únicamente, ajá, vamos a revisar las gráficas y darnos una idea de lo que nos dan las gráficas de lo que es el método científico, ¿no?, ¿cómo hago grande esta pinche imagen?, bueno, pues todo parte desde dónde?, todo parte desde la realización de una pregunta, ok, nos hacemos una pregunta y a partir de esa pregunta, pues vemos qué es lo que hay escrito al respecto, ajá, se hace y se construye una hipótesis, se valida esta hipótesis, y si esta hipótesis no es válida, yo no sé cómo, porque no entiendo esto de aquí, pero bueno, se prueba la hipótesis, se analiza la hipótesis, y se llega finalmente a un, a un informe, a una teoría, ok, ¿qué otras maneras hay del método científico?, a ver, vamos a ver este que se ve más gráfico, este es el típico sistema del método científico, donde todo parte de la observación, a través de esa observación se hacen preguntas de investigación, a través de esas preguntas de investigación se hacen hipótesis, bueno, esto es lo que correspondería al marco teórico, se hacen hipótesis, se pasa a un proceso de experimentación, posteriormente a un proceso de análisis de datos de estos experimentos, y finalmente a la emisión de nuevo conocimiento o conclusiones, ok, vamos a ver otro por ahí, este que se ve, este que está súper colorido, si se fijan, es lo mismo, unos tienen seis pasos, otros tienen siete pasos, pero se tienen que basar en la observación, todo surge de la observación, la revisión de la literatura, que está relacionada con esa observación, el planteamiento de la hipótesis, la experimentación, el análisis de los resultados, y finalmente la conclusión, ok, entonces, en lo que queda, nuestra clase, y para que la clase que viene, ha impactado el método científico, en la experimentación agrícola, y para ello, pues lo único que vamos a hacer, es buscar un artículo, cada quien, ok, este, y ven cómo llegaron a la formulación de la hipótesis, cómo es que estos materiales y métodos fueron utilizados para responder los objetivos de esa hipótesis, sus resultados y sus, este, conclusiones. ¿Estamos claros? Sí, el siguiente tema, que ya sería el último tema, que nos falta para terminar los contenidos temáticos, es el método científico aplicado a las ciencias agrícolas, entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues tienen que buscar un artículo, ya les dije cómo, por ejemplo, aquí, vámonos a esta, aquí, vamos a buscar, vamos a buscar otra revista, que sea, vamos a poner, por ejemplo, aquí, le ponemos, ya no está con el título pantalla, ay, perdón, perdón, disculpadme, me avisan, ya, profe, gracias, a ver, díganme un, un, un tema, erosión, erosión, vamos a poner, este, esta, ¿no? erosión y coco, cojanos, ok, y nos salen estos artículos, entonces, vamos a ver, vamos a ver este, que tenemos acceso al artículo, un completo, ¿no? obviamente, tienen que buscar estos chicos, chicos, los que tengan el puntito verde, si no, no van a poder acceder, miren, ¿qué pasa si accedemos a este, que no tiene puntito verde? Busca solamente, vamos a poder acceder al abstracto, no hay más, no nos ofrece nada más, ¿no? todo lo que tenemos que hacer, es irnos, al que nos ofrece el puntito verde, y entonces le ponemos, le cliqueamos ahí, ¿y qué tenemos? bueno, pues tenemos el nombre de la revista, el año en que se publicó, el volumen, el número de páginas, como ya todo es electrónico, pues páginas como tales no tiene, solamente se pone esto de aquí, el título del trabajo, ajá, los autores, ok, el resumen, las palabras claves, la introducción, generalmente, en el último párrafo, viene, el objetivo, ok, y si no está en el último párrafo, lo encontramos, adentro, de, el abstracto, ajá, vamos a buscarlo, aquí está, este estudio, investiga, o investigó, la influencia, de las fibras de coco, de, de coco, y de lima, en las propiedades, del, este suelo, no sé qué chingos sea eso, habría que usar, qué significa eso, por ahí está el objetivo, ok, ¿cómo lo hicieron? bueno, en, a partir de la observación, llegaron a esa pregunta, buscaron toda la, la, la información relacionada al respecto, se hicieron aquella pregunta, y, para responderlo, empezaron a hacer, estos planteamientos, metodológicos, ¿no? entonces, estamos hablando, desde el punto de vista agronómico, de, el método científico, ¿cómo se hizo? que, y nos vamos a resultados, ¿cómo se prepararon, esas fibras, de lo que están, proponiendo, ok, y todo, todo lo que, analizaron, ok, vienen los resultados, y las, y la discusión, ajá, y aquí está, la compa, no tengo ni idea, de qué es el, el trabajo, ¿no? pero para que, ustedes, cómo, cómo viene, y finalmente, las conclusiones, esta es la parte interesante, de resistencia a la erosión, la lente, ahí ya me pasé, y, los agradecimientos, y bueno, termina diciendo, por lo tanto, este estudio concluye, que la adición, de fibras, de coco, y, 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 de, y de lima, hidratadas, influye, positivamente, en las propiedades, del suelo, del cemento mortal, que no es que chingase a eso, como materiales, durables, para la construcción, es entonces, por lo tanto, recomendable, utilizar, punto, dos por ciento, de fibra de coco, y cinco por ciento, de lima, para obtener, esta estabilidad, en estas, yo creo que han de ser, como este, como vigas, en estas, este, a ver, que es mortal, vamos a ver, que es mortal, y, 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 mortero, ok, sale, y, que será, solo, cemento mortal, vamos a ver, mortero, de cemento, de suelo, para suelo, mortero, de cemento, para suelo, ok, bueno, interesantísimo, entonces, pues ahí está, el aporte del método científico, para la agricultura, hoy en día, somos tantos, en el planeta, somos tantos, los que estamos haciendo, un poquito, de cosas, para el conocimiento, que es, es, este, verdaderamente, inmenso, las aportaciones, científicas, al, al conocimiento, ok, entonces, pónganse a trabajar, déjenme bajar, la lista de asistencia, amigos, por fin, regresando, aquí estoy de 4D, a los que asisten, aquí, tomen, aquí, aquí, y, 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 ¿Mayo qué es hoy? ¿Dos? ¿Tres? ¿Tres? ¡Mayo tres! ¿Listo? Guardado Entonces, este... Sigan trabajando Este... Y mañana nos vemos para seguir trabajando Revisamos lo que... Lo que estén haciendo O mejor lo subimos a manera de tarea Mañana abro... Vamos a abrirla de una vez Para que lo suban a manera de tarea Ok Yo sé que hablar de la aportación Del método científico a la agricultura Pues es mucho más extenso Pero pues me conforma con que Con que utilicen un... Un artículo de esta naturaleza Y logren identificar Estos elementos, ¿no? Tareas Vamos a poner... Ahora que vean lo que estoy haciendo Ok ¿Ya ven? Te probé Esto no lo desde sería bajo Entonces, por ejemplo Me tienen que poner O sea, en el área de la agronomía Vamos a poner, por ejemplo Grandes, grandes áreas Técnica ¿No? Forestal Materiales Este... Suelos Metodología Pitopatología Industrias ETC Entonces, identifican Qué área del conocimiento es Y también identifican Estos elementos Del método científico Qué tipo de análisis estadístico Se usó Que tiene metodología Qué tipo de... Si fueron encuestas Si fue trabajo de campo Si fue no sé qué Etcétera, 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 etcétera Ok ¿Sale? ¿Y les parece bien Que lo entreguemos ¿Cuándo? Chicas, chicos Para el jueves, profe Para el jueves Órale Jueves 6 A la medianoche ¿Vale? Sí, profe Está bien Jueves 6 A la medianoche ¿Vale? Vale, pues ¿Ya les llegó? ¿Ya les llegó? Sí Sí, ya, profe ¿Ya llegó? Ah, es que como no me marco La campanita De que había llegado A ver si ya les llegó Perfecto Bueno Pues Así le hacemos entonces Vale, nos vemos mañana Un saludo, profe Vale, bye Hasta luego Hasta luego Bye Bye Cuidate, rocio Ya llegó Ya me avisó Que ya llegó Te voy a dejar H Х Toc Pse Toc Veo B ходит Gracias.